La gaita con su festín ya viene revoloteando Por los tares y entonando este gustoso gaitín La gaita con su festín ya viene revoloteando Por los tares y entonando este gustoso gaitín ¿Dónde? ¿Dónde está el garrafón? Cantemos gaitinas con animación ¡Viva! ¡Vivete parrandón! La gaita fascina con admiración La parranda azuliana es divina Y se goza, se goza hasta el fin Que la canta, la canta, se anima, se anima y revive Y revive con este gaitín ¿Dónde? ¿Dónde está el garrafón? Cantemos gaitinas con animación ¡Viva! ¡Vivete parrandón! La gaita fascina con admiración La parranda azuliana es divina Y se goza, se goza hasta el fin Que la canta, la canta, se anima, se anima y revive con este gaitín Cuando la gaitina suena se llena el alma de gozo Y más se siente alboroso Cuando llega noche buena Cuando la gaitina suena se llena el alma de gozo Y más se siente alboroso Cuando llega noche buena ¿Dónde? ¿Dónde está el garrafón? Cantemos gaitinas con animación ¡Viva! ¡Vivete parrandón! La gaita fascina con admiración La parranda azuliana es divina Y se goza, se goza hasta el fin Que la canta, la canta, se anima, se anima y revive con este gaitín ¿Dónde? ¿Dónde está el garrafón? Cantemos gaitinas con animación ¡Viva! ¡Vivete parrandón! La gaita fascina con animación La parranda azuliana es divina Y se goza, se goza hasta el fin Que la canta, la canta, se anima, se anima y revive con este gaitín Es la parranda divina La animación del gaitero Que goza con más esmero Cuando escucha la gaitina Es la parranda divina La animación del gaitero Que goza con más esmero Cuando escucha la gaitina ¿Dónde? ¿Dónde está el garrafón? Cantemos gaitinas con animación ¡Viva! ¡Vivete parrandón! La gaita fascina con admiración La parranda azuliana es divina Y se goza, se goza hasta el fin Que la canta, la canta, se anima, se anima y revive con este gaitín ¿Dónde? ¿Dónde está el garrafón? Cantemos gaitinas con animación ¡Viva! ¡Vivete parrandón! La gaita fascina con admiración La parranda azuliana es divina Y se goza, se goza hasta el fin Que la canta, la canta, se anima, se anima y revive con este gaitín Yo quisiera ver difuntos cuando suena la gaitina Y ves como se encaminan a bailarla todos juntos Yo quisiera ver difuntos cuando suena la gaitina Y ves como se encaminan a bailarla todos juntos ¿Dónde? ¿Dónde está el garrafo? Cantemos gaitina con animación ¡Viva! ¡Vivete parrando! La gaita fascina con animación La parranda azuliana es divina Y se goza, se goza hasta el fin Que la canta, la canta, se anima, se anima y revive con este gaitín ¿Dónde? ¿Dónde está el garrafo? Cantemos gaitina con animación ¡Viva! ¡Vivete parrando! La gaita fascina con animación La parranda azuliana es divina Y se goza, se goza hasta el fin Que la canta, la canta, se anima, se anima y revive con este gaitín